Yo lo he recibido hoy porque son familias que trabajan todos los días para llevar el pan a su casa, para alimentar su familia. En ese sentido yo me he comprometido a darle una mano, a darle los elementos, los materiales, para que ellos puedan reconstruir cada uno de los estanques que tenían para vender. Y también le he pedido a cada uno de ellos que me den una aproximación de la mercadería que tenían y que se les quemó, para ver también cómo podemos ayudar mínimamente a reponer parte de ese stock de mercadería para que tengan su estanque en condiciones, pero que también tengan algo para vender. El señor Gobernador de buena manera nos ha recibido, nos ha dado una solución inmediata en la cual se van a poner a trabajar los compañeros y obras públicas ya han puesto a disposición todos los entes gubernamentales para que podamos hacer nuevamente los puestos. Hoy por hoy se van llorando los compañeros de emoción, de alegría, porque han conseguido una muy buena respuesta para ello. El tema de los materiales, obviamente eso va a salir por el área correspondiente, la compra de materiales y la mano de obra la van a hacer todos los compañeros. O sea, la gente va a poner la mano de obra y el gobierno va a poner los materiales para que en el corto plazo ya podamos tener la parte de edilicia resuelta y la ayuda económica va a salir por otro lado para que la gente pueda reponer algo de la mercadería que han perdido y puedan empezar a recuperarse de poco. Se va a hacer un relevamiento, se va a verificar cuál es el material correspondiente y el material lógico que se tiene que utilizar para la reconstrucción de estos puestos. A la vez se va a hacer un chequeo de las instalaciones eléctricas y que las instalaciones eléctricas sean como corresponde. Agradecerle al compañero, al gobernador, por la disposición que tuvo siempre con los vendedores ambulantes. Como ustedes ya saben, dentro del gremio gestionamos y nos pude dar la posibilidad histórica de que los compañeros puedan tener casa propia, así que hoy demuestra una vez más el gobernador que siempre está con lo humilde como el pobre. Creo que ha sido una reunión muy importante, muy positiva, entiendo que se fueron muy conformes y la verdad que en momentos difíciles en esta situación es donde hay que estar a la par de la gente.